Bienvenidos un día más al memazo de la semana. El león comenta, yo soy el rey de la selva. A lo que el perro responde, yo soy el perro de John Wick. A sus pies. Un meme corto pero intenso. Aquí les traigo algo especial los mejores comentarios a otro meme top. El profe, tranquilos, el examen será fácil. El examen, señale cual de los dos es un toro mecánico. El de la izquierda es el toro mecánico, el de la derecha es un toro mecánico. El de la derecha, el de la izquierda no está tocando el auto y seguro no terminó la carrera. Es un cúmulo, acumulado, en todos, el tiempo perfecto. Considero, muchas gracias. El de la izquierda es una vaca XC. Mire el examen de José. De cubata, cubo y una bata. C, todas las anteriores. Mira con la cara que te mira Cona. Me la puso complicada, Master. Apuñalamiento pero entre colegillas, ahí en plan, la tontería. Gente, tengo una moña en pelotas en mi historia. ¿Quieres rollo? Venga, vamos al cebolleo. Gracias, por estar con nosotros un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!